Y le seguimos con Mastrival, DJ Morpheus, el pelón del microfón, you know, con Violento Y la tracalosa de Monterrey, ya tu sabes como suena, sumase Violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar, con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora si nos vamos todos a bailar tribal, con la cumbia trivalera, con el pelón del microfón You know, la raza de Violento, y la tracalosa de Monterrey, suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sacundiando despacito, sacudiendo la cadera y mimeando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacundiando despacito, sacudiendo la cadera y mimeando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Y ahora ver toda mi gente con las manos bien arriba, porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia trivalera Ya llegando a la party nos pusimos a pisar, una vez el sillito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar, todo el mundo ya bien pero pues que toquen más trival Y moviendo suavecito, sacundiando despacito, sacudiendo la cadera y mimeando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacundiando despacito, sacudiendo la cadera y mimeando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 ae Ay, pues ya que andamos bien violento, y que andas bien recalosa Pues vamos a darle chance, que cante el mudo, ¿no? ¿cómo ven? Que cante el mudo, vengase mi mudo, que suene, que suene el rival ay 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 mmm Ahamu ah 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 Ella engañe Eh-eh-eh-eh-eh Eh-eh-eh-eh Que esos pinchitos嘛 se parante, wey Se parante con la boudicula Eh-eh-eh, animadme, animadme Ayyy ¿De que sí?